Estoy dispuesto a perdonarme por no saber pedir perdón y hacerlo siempre tarde La suerte me sonríe por compromiso y no puedo pedir que busque a alguien que no le quiso Soy aquello que me hicieron, las decisiones que tomé siendo presa del miedo Las prisas no son buenas consejeras, ni tampoco el consejo que no aplico en mi primero No se puede amar de veras, si uno no se quiere como uno quisiera ¿Y ahora qué? ¿Dónde encuentro todo el tiempo que he perdido? Pensando que el hecho de crecer no iba conmigo Yo no sé vencer, tampoco darme por vencido Prefiero retroceder que ceder mi camino Y aprendí que la mente es traicionera y arrogante Ya que ve gigantes donde antes hubo molinos Yo tan solo quiero vivir mirando el lado bueno que me dan las cosas O lo que es lo mismo, solo quiero ser feliz y sentir dentro del cuerpo que vuelan mil mariposas Yo tan solo quiero morir como una espina protegiendo la belleza de la rosa Dispuestos a pedir lo que no quiero sufrir ya que la infelicidad es contagiosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!